Gracias. Esperamos un ratito. A ver. Esperamos un momento. Se terminó los 40 minutos. Las primeras definiciones. Estamos viendo las primeras definiciones. Ya hemos visto que es Windows. Ya estamos viendo que es el escritorio. Y estamos también viendo los elementos del escritorio. Esos elementos que siempre vamos a usar. Esperamos un ratito nomás para que podamos continuar. Esa pequeña espere para que puedan ingresar también los demás. Y no se olviden que si hay preguntas acerca de lo que estoy explicando, ustedes pueden hacer sus preguntas. Profesor, ¿y todo esto que nos está mostrando esta ficha, ¿a quién nos la va a pasar? Sí. Terminada la clase, le paso la ficha. Para que ustedes la puedan tener, la puedan leer, la puedan practicar. Igual, terminada la clase, le voy a mandar los videos. Pero eso sí demora, pues, como media horita. Tienen que subirlos a internet para mandarles el link. Y todo eso se va a mandar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Todo eso se mandará al grupito de WhatsApp. Porque imagínense que yo le mande uno a cada uno. Me voy a quedar hasta las doce, una, mandando eso, ¿no? Por eso todo se va a compartir en ese grupo. Y de ahí usted lo graba a su máquina. A ver, vamos a esperar. Están entrando por ahí sus compañeros. A ver. Faltan por ahí algunos. Profesor, ¿qué pasaría si la próxima semana por mi casa se va el internet? ¿O qué pasaría si justo por mi casa se va la corriente eléctrica? Voy a perder la clase. Bueno, si eso puede ocurrir, porque puede pasar, ¿no? Magui sabe. La solución es que yo te voy a mandar siempre el video. Y ahí tú vas a poder escuchar la clase que se ha listado, ¿no? Es el video de esa clase en vivo. Es como ahorita. Lo que estamos haciendo ahorita, todo se está grabando. Todo se está grabando y luego tú vas a poder escuchar nuevamente la clase. Pues si algo no entendiste bien, está la ficha o está el video. Pues son dos cositas que yo utilizo para que el alumno con eso pueda reforzar lo que se les está enseñando. ¿Sí? Ya. Entonces ya está la mayoría. Vamos a continuar. A ver. Entonces, estamos viendo, vamos a hacerles recordar. Hemos visto que el escritorio tiene íconos y el escritorio tiene el menú inicio. Menú principal de Windows. ¿Dónde están los comandos que él utiliza para trabajar? ¿No? A ver. Tercer elemento. La barra de tareas. ¿Dónde está la barra de tareas? ¿Qué es la barra de tareas? La barra de tareas es una barrita que casi siempre está abajo. Abajo. Pero se puede mover. Puede estar a la derecha. Puede estar a la izquierda. Puede estar arriba. Esa barra de tareas. ¿Para qué nos va a ser útil? Nos muestra los programas que estamos usando en memoria. Nos muestra la fecha y la hora del computador. En este caso, ustedes pueden ver ahí que nos muestra el menú inicio. Nos muestra también, bueno, si tenemos acceso a internet, el idioma que está usando Windows. Y en este caso, cuánto de batería tiene la láctea. Es información que nos da la barra de tareas. Dice, esta barra muestra información acerca de los programas que estamos usando. Nosotros tenemos la suerte de usar Windows. Y con Windows tú puedes usar varios programas al mismo tiempo. Antes, cuando no había Windows, no sé si algunos habrán escuchado o conocerán, había un programa que se llamaba DOS. Sistema operativo de disco. Pantalla negra. En ese programa, solamente tú podías usar en memoria un programista. Si tú hacías, por ejemplo, en esos tiempos ahora Word, hacías Word Perfect, y tú mandabas a imprimir algo, tenías que esperar a que acaben de imprimir. Porque si tú entrabas a otro programa, se cortaba el proceso de impresión. En cambio, en Windows, no. En Windows yo puedo usar varios programas al mismo tiempo. Cada programa que tú utilizas, Windows le llama tarea. Por eso aquí lleva el nombre de barra de tarea. Aquí, a través de un cuadro, va a aparecer qué programitas estoy usando. ¿Sí? Esto aparece en la barra de tarea. Dice, siempre aparece en la parte de abajo, pero se puede mover. Entonces, la barra de tarea puede estar arriba. ¿O puede estar a dónde? A los costados. Puede estar a la izquierda o puede estar a la derecha. Dice, al comienzo de esta barra, pueden ver ustedes ahí, al comienzo de la barra, tenemos a quién? Al clásico menú inicio. Al final aparece la fecha y la hora de la marcha. Son cositas que siempre van a aparecer en la barra de tareas. ¿Bien? A ver, ¿qué otra información podemos dar acerca de esta barra de tareas? A ver, tenemos ahora el papel tapiz, ¿no? El papel tapiz, ese es el cuarto elemento, miren. Entonces, si nos ponemos a analizar lo que hemos explicado, el elemento número tres era la barra de tareas. Barra de tareas. Y el elemento número cuatro que sigue, el elemento número cuatro es el papel tapiz. Eso quiere decir que el escritorio tiene esos elementos. Tiene íconos, tiene menú inicio, tiene barra de tareas y tiene papel tapiz. ¿Para qué sirve el papel tapiz? Es un adorno. Es un adorno, ¿no? Que es algo que va a adornar el escritorio. Puede ser una imagen, una fotografía. Hay personas que le ponen una foto bonito a tu escritorio, ¿sí? Le ponen un bonito papel tapiz. Otros le ponen un fondo de color nada más. A uno no les gusta mucho, muchas fotos, un fondo de color. Eso ya depende de cada uno, ¿sí? Es algo que adorna el escritorio. A ver. Dice, por ejemplo, algunos fondos de pantallas o papel tapiz son los siguientes. Este es el fondo que viene en Windows, pero se puede cambiar, ¿no? Ahí está. Son fondos nada más. Es como tú en tu celular, también puedes poner un fondo de pantalla. ¿Sí o no? Ese sería tu papel tapiz. Igual tiene la computadora. Se puede poner un papel tapiz. Entonces, desacuérdense, el escritorio tiene íconos, tiene menú inicio, tiene barra de tareas y tiene papel tapiz. Ahí van cuatro elementos. Entonces, en base de esos cuatro elementos, vamos a hacer otras preguntitas. A ver. En la barra de menú, barra de estado o barra de tareas. Barra de tareas, profesor. Me dicen por ahí, profesor, barra de tareas. A ver, los demás son mensajitos o usen el micro. A ver. Barra de menú. En la barra de menú me dicen. Barra de menú. Tareas, tres. Otros me dicen barra de tareas. A ver, por ahí, Mireia también me está dando información. A ver. Barra de tareas. Barra de tareas. También me está dando información. A ver. Un grupo me dice barra de tareas, otro me dice barra de menú. A ver. La pregunta es, ¿cuál es la barra en la que se ven los programas que estamos utilizando? Por ahí, la respuesta correcta es para que se pueda ganar cinco puntitos. Barra de tareas. No se olviden, la barra de tareas es la barra que está abajo y me va a mencionar los programas que estamos usando. Me va a indicar qué programas estamos usando por un fondito de color diferente. Por un fondito de color diferente. Acuérdense bien, es la barra de tareas. Dos. A este elemento se le considera el menú principal de Windows. ¿Cuál será? ¿A quién se le considera el menú principal de Windows? ¿Al primero, al segundo o al tercero? Menú, barra de menú. Barra de menú, profesor. La barra de menú, me dice por ahí su compañera. Hay un mensajito que me acaban de mandar ahorita. A ver, el otro barra de listo. A ver, no veo a todos, o sea, a ver. Barra de menú. Tengo muy bien. El elemento considera el principal. ¿Principal qué? El principal. Menú inicio. Win. Cambiaron de respuesta, me dice menú inicio. A ver. Menú. Para mí menú inicio. Menú inicio. A ver, ¿cómo se llama el menú? Dice, ¿a qué elemento se le considera el menú principal de Windows? ¿Cuál de ellos representa el menú principal de Windows? Ah, me dice por ahí. La respuesta es. Menú inicio. El menú inicio. Inicio. El menú inicio. El menú principal. El menú inicio. Claro, pues ya le dije ya. Menú inicio. Ya tenemos 10 puntos. Pregunta 3. Ya le había dicho ya. ¿Cuál es un adorno en el escritorio de Windows? Un adorno. Ventana, icono, papel tapiz. Papel tapiz. Me dice profesor, el papel tapiz me dicen. Papel tapiz. Papel tapiz. Papel tapiz. Adorno. Papel tapiz. Papel tapiz. Papel tapiz. Sin miedo, papel tapiz, me han dicho. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, pregúntale. Para un 15, a ver, para un 15. Es un adorno en el escritorio. El papel tapiz. El papel tapiz es un adorno en el escritorio. ¿No? Pueden dibujar, pueden dibujar, pueden dibujar, pueden dibujar, pueden dibujar, pueden dibujar y hacen un dibujito. Muy bien, Elizabeth. Y ese dibujito lo pueden poner con papel tapiz. Pregunta 4. ¿Se puede ocultar la barra de tareas? ¿Se puede ocultar la verdadera o falso? ¿Se puede ocultar la barra de tareas? ¿Verdadero? Dos opciones nada más. O es verdadero o es falso, ¿no? ¿Se puede ocultar la barra de tareas? ¿Tareas lo ocultas? Un grupo me dice sí, otro grupo me dice no. ¿Verdadero? Me parece que es verdadero. Normalmente la barra de tareas aparece en la parte de abajo, pero la barra se puede mover, puede ir a la derecha, puede ir a la izquierda, puede ir arriba. ¿Se puede ocultar? También yo puedo darle una orden y esconderla y ocultarla. ¿Verdadero? La barra se va a esconder y no va a estar. Profesor, y si no está, ¿cómo me va a ayudar a ver qué programa se está usando? Cuando el mouse, yo lo lleve hacia abajo, la barra aparece. Cuando el mouse sale de esa zona, la barra se esconde. Hay una orden que permite ocultarlo. Por lo tanto, esta pregunta es... Verdadero. Verdadero. ¿Se puede ocultar? ¿Sí? A ver. Hay por ahí un mensajito. ¿Qué estábamos? Es un momento. Por ejemplo, aquí tenemos el escritorio de mi mouse. Bueno, yo tengo ahí varios íconos porque tengo diferentes tipos de información. Miren mi menú inicio. Acá está mi menú inicio. Miren mi barra de tareas. No sé si la logran ver. Aquí está mi barra de tareas. Y los programas que estoy usando tienen un fondo de color diferente. ¿Sí? Esta barra se puede mover a la derecha, se puede mover arriba, se puede mover la barra de tareas. ¿Sí? Y aquí están los íconos. Miren la cantidad de íconos que yo voy a tener. Ahí está equipo. Ahí está equipo. Ahí está papelera. El ícono de usuario. El ícono de usuario debe estar por ahí o puede ser que esté escondido. El panel de control. Panel de control. Aquí en mi máquina parece que no está. Está escondido. Se pueden ocultar algunos íconos. Y los demás son íconos opcionales que uno puede tener en su mano. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de un escritor. A ver. Entonces, ahora, vamos a ver lo siguiente. Estamos ya. A ver. Miren lo que viene. Ya vimos estas preguntitas. Todo esto va a estar en su ficha. Vamos ahora a hablar acerca de las ventanas. Pregunto, a ver. Ayúdenme. ¿Qué es para usted una ventana? Profesor. Sí, ¿cómo, cómo? Podría darnos un ejemplo de cómo poder esconder la barra. Ah, pero para eso tendría que usar una orden y todavía no. Luego vamos a ver cómo se puede esconder la barrita, ¿no? Porque hay que hacer varias cositas y lo voy a confundir. Miren, va a haber un tema que se llama configuración. Cuando vamos a ver el tema de configuración, entre una de las opciones que hay es esconder o ocultar la barra de tareas. Y no solamente la barra de tareas. También voy a ocultar a mi PC o a equipo. Lo puedo esconder. Algunos de repente me dirán, profesor, en mi máquina no está equipo. Y usted dice que siempre debe estar. Puede ser que esté oculto. Lo han ocultado. Entonces se pueden ocultar algunos hijos. Vamos a continuar. A ver. Las ventanas. ¿Qué serán las ventanas? A ver. Las ventanas, ¿no? Van a ser siempre una zona rectangular. Quiere decir que las ventanas van a ser siempre un cuadro. Van a ser un cuadro que nos van a mostrar, ¿qué cosa? Que nos puede mostrar el contenido de un programa. Toda ventana en una computadora es un cuadro. Entonces todo cuadro que tú veas, que te va a mostrar información, es una ventana. Por ejemplo, ¿qué me puede mostrar una ventana? El contenido de un programa. ¿Qué me puede mostrar también una ventana? El contenido de un archivo. El contenido de un archivo. Me puede mostrar el contenido de un dispositivo de almacenamiento. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que me puede mostrar el contenido del disco duro. El contenido de una memoria USB. O el contenido de un CD. Esos son dispositivos de almacenamiento. También una ventana que me puede mostrar un mensaje. Un mensaje de aviso. Puede ser un mensaje de error. Puede ser algún mensaje de advertencia que te puede dar Windows. Todo esto sale en una ventana. Todo esto puede aparecer en una ventana. Y nosotros vamos a poder controlar las ventanas. ¿Cómo? A través de unos botoncitos. Hay unos botoncitos que se llaman los botones de control de una ventana. Y hay un botón que se llama minimizar. Minimizar. Mis varios lo conocen de repente. Es el botón que tiene un guioncito, una rayita. Ese botón de la rayita o del guioncito va a permitir que la ventana se minimice. ¿No es cierto? ¿Y cómo será eso? ¿Qué quiere decir minimizar? Minimizar quiere decir que la ventana se va a esconder. ¿Dónde? A chicar. Se va a chicar. Se va a esconder en la barra de tareas. Eso quiere decir minimizar. A ese efecto se va a reducir. Claro, se va a reducir. ¿Se va a cerrar? No. No se cierra. La ventana, la información que tenía, momentáneamente se escondió. Se ocultó. ¿Dónde se ha escondido, profesor? En la barra de tareas. Y luego yo puedo hacer que vuelva a aparecer. El botón de minimizar siempre tiene esa figura de un guioncito. Mire, dice, se utiliza para que la ventana se esconda o se oculte en la barra de tareas. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos aquí en nuestro escritorio y acá hay una ventana, miren. Este cuadro es una ventana, es la ventana, si no me equivoco, de equipo, del ícono equipo. Ahorita vamos a hacer la muestra. Y en esta ventana, arriba, a la derecha, no sé si ustedes logran ver bien, arribita, a la derecha de la ventana, acá hay tres botoncitos, acá. El primero de ellos es ese, ese botón de la rayita. Si yo hago clic en ese botón de la rayita, ¿qué oculto? Miren lo que pasa con mi ventana. Lo que va a pasar es que esa ventana se, se esconde. Miren, la ventana, usted dirá, se ha cerrado. No, no se ha cerrado la ventana, se ha ocultado, se ha escondido en la barra de tareas. A veces el alumno se asusta porque su ventana desapareció. Se ha minimizado. Le haces clic aquí y la ventana vuelve a aparecer. Entonces aquí le hago un clic y la ventana vuelve a aparecer. O se le clica en el botón de la rayita y la ventana se vuelve a esconder. Vamos a ver, miren. Esa es la figura 1. Muestra la ventana, este equipo. Y en la figura 2, la ventana se encuentra minimizada. Ver para creer. A ver, voy a abrir equipo. Miren, voy a borrar estos tracitos. Voy a abrir equipo. Abro mi ventana equipo. Este es el video que se está grabando. Abro equipo. Ahí está. Puede ser que mi ventana salga chiquita o salga grande, pero puede estar en mi ventana. Ahí está. Es un cuadro. Yo les he dicho que una ventana es un cuadro. Y esta ventana tiene en la parte de arriba a la derecha los botones de control. Nos ofrece tres botones. Nos muestra tres botones. El primer botoncito es el del guioncito. Miren. Miren lo que va a pasar cuando yo le haga clic ahí. La ventana se va a esconder y se va a la barra de tareas. Miren. ¿Vieron? No se cerró. ¿Vieron el efecto como que se bajó la ventana y se escondió? Ahora, voy a hacerle clic aquí en mi barra de tareas y voy a hacer que la ventana, que la ventana vuelva a aparecer. Ahí está. Vuelvo a hacerle clic en el guioncito. Miren. Y se esconde la ventana. Le vuelvo a hacer clic en el dibujito donde se ha escondido y la ventana vuelve a aparecer. Ese es el botón minimizar. ¿Sí? Y así como hay un botón que se usa para esconder, ocultar o minimizar una ventana, hay otro botón que va a hacer lo contrario. Hay un botón que se llama maximizar. ¿Qué dibujito tiene? Un cuadrado. ¿Y qué hace maximizar? La ventana parece completa en toda la pantalla. Eso hace maximizar. Maximiza la ventana. ¿Vale? Por ejemplo, ahí tenemos la ventana pequeña. ¿No? La ventana puede salir chiquita, puede salir grande, depende cómo se ha quedado la ventana. Y yo puedo ir al botón del cuadradito. ¿Y qué va a ocurrir? Miren cómo sale la ventana. La ventana cubre toda la pantalla. Es lo que está pasando ahorita en la clase. Ustedes han entrado a la página de Zoom y de repente el Zoom les ha salido chiquito. Y ustedes que han hecho con su ventana, lo han maximizado para que puedan ver todo. ¿Sí? Con el cuadradito. ¿No? Vamos a ver. Ahí están. Ventana equipo. Y acá hice la ventana para ese maximizar. Vamos a ver si es cierto. Voy a abrir mi ventana. La ventana sale chiquita. Y voy al cuadradito, miren. En el cuadradito lo amplío, lo maximizo. Ahí está. Ahora la ventana, ¿cómo lo ven? Grande. En toda la pantalla. ¿Sí? Eso es maximizar. A ver. Entonces, yo puedo una ventana minimizarla o esconderla, o puedo maximizarla o agrandarla. ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer, profesor, con una ventana? Ah, también puedo hacer lo siguiente, Miriam. Botón número tres. Restaurar. ¿Qué es restaurar? Son dos cuadraditos que van a salir. El botón restaurar va a permitir que la ventana vuelva a su tamaño que tenía antes de haber sido maximizada. Por ejemplo, el botón de los dos cuadraditos va a estar en el medio. Y miren lo que va a ocurrir. La ventana vuelve a su tamaño chiquito. Eso es restaurar. Ventana maximizada. Ventana restaurada. Vamos a ver si es verdad. Voy a esconder esto un ratito. Y ahí está mi ventana de equipo, Miriam. Pueden ver que la ventana de equipo me dice, ah, usted tiene el disco duro C, disco duro D, disco duro E. Tiene también para usar un cilindro. Eso me dicen los dispositivos. Voy a restaurarlo, miren. En los dos cuadraditos. No sé si lo logran ver. Y esto va a permitir que vuelva a su tamaño más chiquito. Ahora, en una ventana, o bien está el botón maximizar, que es el cuadrado, o bien está el botón restaurar. Uno de ellos no va a estar. Por ejemplo, acá está el botón del cuadrado, mira. No se llama botón del cuadrado, se llama botón maximizar. Ahí está. No se llama botón de los dos cuadrados, sino se llama restaurar. Restaura el tamaño que tenía. Maximiza o restaura. Y tenemos también otro botón. Hay otro botón que vamos a encontrar en esta ventana. A ver, aquí vamos a cortar la secita porque se coplan los soniditos de casa. Otro botoncito que vamos a encontrar. Otro botoncito que vamos a encontrar. Es el botón número cuatro. El botón de la X. Varios siempre le dicen, vayan al botón de la X. Pero ese botón se llama botón cerrar. No se llama botón de la X. Mire, el botón cerrar lo que hace es, cierra la ventana. Retira ese programa de la memoria. Por ejemplo, no es minimizada, es cerrar la ventana. Vas al botón de la X y la ventana se va. La ventana debe desaparecer. Aparecer ya no está, miren. Ya lo cerraste. Y si quiero que vuelva a aparecer, hay que abrir el icon. Miren, voy a hacerlo. Voy a esconder esta ventana. Miren, acá PowerPoint. Yo lo estoy escondiendo, miren. Lo estoy minimizando. Los botones maximizar, minimizar, cerrar. Todos ellos se usan en cualquier ventana. Están viendo que el PowerPoint ya lo escondí. Me quedo con mi ventana de equipo. Puedo cerrarlo, miren. Voy a la X y la ventana se va. Desapareció. Ahora voy a abrirlo de nuevo. Doble clic. Y se abre la ventana. O si no, puedo hacer esto también. Un solo clic, Enter. Y se abre la ventana. O puedo abrir el icono de esta manera. Botón derecho de mouse y hago clic en abrir. Muy bien. ¿Sí? Tres formas de abrir un icono. Repito otra vez. Voy al icono y hago dos veces clic. Un, dos. Se abrió. Puedo ir al icono. Hago un solo clic y busco en mi teclado la tecla Enter. Que es la tecla más gordita. Y tiene una flecha quebrada a la izquierda. Ahí está. O si no, puedo usar botón derecho en el icono. Y hago clic en abrir. Abrir. La ventana. La puedo minimizar. La puedo maximizar. La puedo restaurar. O la puedo cerrar. Eso es manejo de ventanas. Y toda persona que usa una computadora debería saber manejar ventanas. Porque Word va a salir en ventanas. Internet sale en ventanas. Todos los programas usan ventanas. Y estos comandos, por eso yo les digo, Windows es base para que usted pueda usar los demás programas. Voy a cerrar. Voy a cerrarlo en la derecha. Vamos a ver qué más dice nuestra ficha. Entonces, miren, hay cuatro botones. Maximiza, minimiza, restaura y cierra. Pero la ventana me muestra tres nada más. Pero son en realidad cuatro los botones. ¿Sí? A ver, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Sobre lo que estamos viendo en las ventanas. A ver, seguimos. Entonces, en base a esto que te he explicado, viene otro grupo de preguntitas. Todas son las rectangulares en Windows. ¿Cómo se llama? ¿Carpeta? ¿Ventana? 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 Me dice por ahí Rubí. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Ventana? ¿Ventana, profesor? ¿Ventana? Por ahí también me dice ventana. ¿Ventana, profesor? Ventana, me dice también ahí, profesor. A ver. Toda zona rectangular se llama ventana. Ventana. Toda zona rectangular que usted ve en la computadora se va a llamar ventana. 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 Preguntita dos, a ver. O sea, bien, que yo le voy a mandar la ficha donde está todo esto escrito. El botón que tiene dos cuadraditos. No es que estés viendo doble, no. El botón que tiene dos cuadraditos. ¿Cómo se llama? Restaurar. Maximizar. Restaurar. Quisar. Restaurar. Un grupo me dice maximizar, otro me dice restaurar, otro me ha dicho cerrar. Y eso que ahí no está cerrar, pero me han dicho cerrar, ¿no? Pues solamente lo que está en la pantalla. Por ahí me dicen, profesor, es restaurar. A ver. Restaurar. Donde los dos cuadraditos es restaurar. Muy bien, es el botón restaurar, que restaura el tamaño de la ventana. Preguntita tres. ¿Es igual cerrar una ventana que minimizarla? No. Falso. Falso. Falso, profesor. Me dicen que no, me dicen que. No se me escucha. Sí, me has prendido. Sí, sí, por ahí me han dicho, profesor, no, me dice, profesor, falso, me dice, no, es igual. A ver. Es igual cerrar una ventana a minimizarla. Si yo cierro una ventana, la ventana se va, desaparece, salió de memoria. Si la ventana la minimizo, la ventana se esconde en la barra de tareas. Será lo mismo. No, falso, no es igual, no es igual, ¿sí? Una cosa es cerrar una ventana, otra cosa es minimizarla. Pregunta cuatro. A ver, pregunta cuatro. Me dice por ahí. ¿Cuántos botones de control muestra una ventana? Tres. ¿Cuántos botones de control muestra una ventana? Es que no me escucha. ¿Cuántos botones de control muestra una ventana? Tres. Tres, pero no me escucha. Yo estoy escuchando, yo estoy escuchando que ustedes dicen. ¿Me escucha? Claro, la estoy escuchando. Tres. Tres. Nada más, ¿sí? Ahí está. Muy bien, muy bien. Entonces, esas preguntitas han sido de acuerdo. Lo que es el manejo de ventana, ¿sí? Profesor, esta ficha nos va a mandar. Claro, yo te voy a mandar esa ficha para que tú lo puedas leer en tu casa, puedas escucharlo, puedas practicarlo también. Nos quedan todavía nueve minutos y que no se preocupen. Recién estamos en la segunda sesión. ¿Ven cómo los cuarenta minutos se pasan rápido? No, el punto se pasa rápido cuando uno está entretenido. A ver, preguntita. Yo me quedo en preguntita. Vamos a ver qué sigue. Hemos visto el control de una ventana. Mire, podemos... Profesor Carlitos, una pregunta antes que comience. Restaurar y maximizar es lo mismo, ¿verdad? ¿Restaurar? Porque se utiliza el mismo... Sí. Claro. ¿Qué es que dicen? A ver, ustedes qué dicen. Será lo mismo, será lo mismo... Porque un botón es minimizar, el otro botón era maximizar y el otro era para cerrar. Claro. Restaurar. Por eso, Mire. Entonces, restaurar, el botón de restaurar y maximizar es lo mismo. El botón que maximizo también restauro. Esa es otra cosa. El botón de restaurar, acuérdense que era dos cuadraditos. Exacto. Y el botón de maximizar es solamente un cuadro. El botón de maximizar, ¿qué hace? Lo agranda. La ventana sale grande en pantalla. Agarra toda la pantalla del computador. En cambio, el botón restaurar, ¿qué hace? Lo regresa a su tamaño original. Entonces, ¿será lo mismo o no será lo mismo? Ah, no es lo mismo. No es lo mismo. Están en la misma posición. Están como segundo botón. Pero cumplen funciones distintas, ¿no? Y yo maximizo, la ventana se agranda y veo todo, tomo todo el control de la pantalla. En cambio, ya restauro lo que es el tamaño original. Es como, por ejemplo, acá, miren, miren, miren. Miren esta ventana. Esta es una ventana de un programa. Esta ventana, yo la puedo maximizar. Miren, la voy a maximizar. Grande, se ve. Ahora la voy a restaurar. Ahí está. Entonces, están en el mismo lugar, pero cumplen diferente función, ¿sí? Ya, ya. No le había... Ya, ok. Ya le entendieron mucho mejor. Gracias. Claro, sí. Así pregunten cualquier cosita para poder quitar. Todavía nos quedan siete minutos. Vamos a ver ahora mover ventanas. ¿Las ventanas se pueden mover? Sí. Las ventanas se pueden mover. ¿Sí? Por ejemplo, mira. Para mover una ventana, ¿qué debo de hacer? Dice. Se debe hacer lo siguiente. Uno. Apuntar dentro de la barra de título. Ahora viene el problema. ¿Dónde está la barra de título? Toda ventana tiene una barra de título. Es la barra que está arriba. La primera barra es la barra de título. Por ejemplo, si esta es mi ventana, su barra de título está arriba. Y yo debo hacer un arrastre de mouse y la ventana se puede mover a otro lugar. Vamos a hacerlo. Miren, ¿ah? Voy a hacerlo aquí encima normalmente. Ahí está mi ventana. ¿Dónde está, profesor, la barra de título? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dónde está la barra de título? Aquí, mira. Aquí donde dice, sin título, blog de notas. Esa es la barra de título. Entonces, yo llevo el mouse a esa barrita y hago un arrastre, presión y jalo. Mira lo que pasa con mi ventana. La muevo a donde yo quiero. Cualquier ventana se puede mover si, siempre y cuando apuntes en la barra de título y jales. ¿Cómo lo está jalando? Presionas el botón del clic y jalo. Eso se llama un arrastre. Y lo puedes, la ventana lleva arriba, la puedes llevar abajo, la puedes llevar a donde tú desees. Profesor, ¿y es necesario que vaya al medio? No, mira. Puedes estar aquí, subes. Puedes estar aquí y subes. No, pues no hay problema. La cosa es que estés en la barra de título. Si tú apuntas afuera, no, pues tiene que estar dentro. Dentro de la barra y la podemos. ¿Bien? ¿Listos? Entonces, eso es mover una ventana. Y también, dice acá, la ventana está en la parte de arriba a la izquierda y aquí la ventana está abajo a la derecha. También podemos cambiar el tamaño a una ventana. A veces uno no quiere que la ventana esté grande, sino darle un poquito más de tamaño o un poquito menos. Para cambiar el tamaño a una ventana, debo de apuntar en el borde de la ventana. No se olviden, todo esto le voy a mandar para que usted lo imprima, así que no esté apuntando. Por ejemplo, ven aquí las marquitas rojitas que les he puesto. Si yo apunto acá arribita, sale una flecha para subir y bajar. Eso quiere decir que la ventana le puedo hacer esto, ¿ves? Le cambio la altura. O lo puedo hacer más grande, o lo puedo hacer más chiquito. Si yo apunto aquí, en esta marquita que está a la derecha, la ventana puede ser más ancha. Le puedo cambiar el ancho, o lo agrandamos, o lo reducimos. Y si apunta en las esquinitas, le cambias ancho y altura al mismo tiempo. Dice, apuntar en el borde de la ventana. Aparece un puntero de mouse, esto se llama puntero de mouse de doble flecha, como está en la imagen. Aplicas un arrastre y le cambias el tamaño a la ventana. Ver para creer, ¿no es cierto? A ver, voy a abrir mi blog de notas, miren, el blog de notas, y voy a cambiarle el tamaño. Por ejemplo, yo veo que mi ventana está muy grande, entonces yo quiero hacerla más chiquita. Voy a este borde, que está a la derecha, ¿ven la flechita negra? No sé si ven, flechita doble. Hago un arrastre cuando veas esa flechita y que estás consiguiendo, miren. Cambiándole el tamaño a la ventana. A ver, profesor, cámbiale la altura, apunten el borde de arriba. Ven la flechita negrita y haces esto. Y de esa manera, tú controlas el tamaño que va a tener la ventana. Le puedo cambiar la altura o le puedo cambiar, ¿qué cosa? Le puedo cambiar el ancho, ¿ves? Profesor, en la esquinita, ¿ves? En la esquinita, miren. ¿Y en la esquinita qué le cambio? Ancho y altura al mismo tiempo. Lógicamente que el contenido se acomoda, ¿no? Ahí está. ¿Esto qué cosa es? Cambiar tamaño una ventana. Fíjate lo que estamos haciendo, ¿ah? Nosotros estamos ahora usando lo que es el manejo, manejo de ventanas. Cuando hacemos el manejo de ventanas, podemos, lógicamente, abrir ventanas. Lo hemos hecho, ¿no? Abrir ventanas. Podemos hacer qué cosa. Podemos maximizar ventanas. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ayúdenme. También podemos, ¿cómo se llamaba cuando se ponían chiquitas las ventanas? También podemos... Minimizar. Minimizar, minimizar ventanas. Y cuando queremos que vuelvas a un estado normal, ¿cómo se llamaba? Restaurar. Restaurar. Muy bien, restaurar. Y cuando ya no queremos que esté ahí, ¿cómo se llama? Cerramos. Cerrar. Ventanas. Y si la ventana está en un lugar que no debe de estar, ¿qué puedo hacer con la ventana? ¿La puedo? Arrastrar. Arrastrar. La puedo mover. 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 ¿Qué más le puedo hacer a mi ventana? ¿Qué más le puedo hacer a mi ventana? A ver, a mi ventana, movilizar, restaurar, cerrar, mover. ¿Cambiar de lugar? Cambiar de lugar es moverlo, bueno, cambiar de lugar. Si quiero alargar o quiero el ancho o el largo, ¿cómo se llama eso? Medidas. Cambiar de medidas. Cambiar las medidas. ¿Eso qué significa cambiarle eso? Tamaño. Tamaño. Darle el tamaño, ¿sí? Nosotros podemos usar esos comandos para manejar cualquier ventana. Cualquier ventana. Nos queda menos de un minuto. Cortamos y entramos a la tercera sección de la clase de hoy. Mismo link, ya, volvemos a entrar y unos dos minutitos de descanso, ¿ya? Para que puedan poder ir. Ok. Cortamos, antes que nos corten.